En su primer día de horas extraordinarias, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático de Bakú no parece estar más cerca de un acuerdo sobre un nuevo régimen de financiación del clima. Un medio de comunicación local, Anews, informa de que las conversaciones están al borde del colapso, citando fuentes cercanas a la presidencia. Para los países en desarrollo y los que más riesgos corren, el objetivo financiero anual propuesto de 250.000 millones de dólares es demasiado bajo. La última sesión plenaria, prevista ahora para las 7 de la tarde local, debería relevar el destino de la COP29, si es que se celebra. Ya se había anunciado para el viernes por la tarde, pero poco después se canceló. Gracias.